Y puede que muchos no recuerden todo el legado del rey Juan Carlos en materia de política exterior, pero seguro que sí se acuerdan de una de sus frases más polémicas, pronunciadas precisamente en una cumbre iberoamericana. Exijo, 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 exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto, por supuesto. Por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición. El rey estaba molesto porque el presidente Chávez interrumpía el discurso del entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Las relaciones entre España y Venezuela sufrieron temporalmente, posteriormente el monarca español y el fallecido presidente venezolano se reunieron en varias ocasiones y el impas pareció resolverse.